La Fiscalía de Chile abrió una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por su implicación en los Pandora Papers sobre movimientos financieros en paraísos fiscales. La Fiscalía de Chile informó de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers expusieran las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal. La Fiscalía Nacional, por fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio, en ese oficio, una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido por los Pandora Papers y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga vinculada a la familia o que estuvo vinculada a la familia del presidente de la República. Entre los delitos que se indagarán están cohechos, soborno y tributarios, por los cuales podría pagar hasta cinco años de prisión. La Fiscalía Nacional ha tomado esta decisión, ha atendido que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios. Materias en definitiva serán todas objeto de una investigación. A través de un comunicado, la Presidencia de Chile aseguró que Piñera nunca ha tenido participación alguna en la venta de minera Dominga, así como tampoco ha ejecutado acción ni gestión alguna en su carácter de presidente en relación con dicha compañía, razones por las cuales discrepa con lo señalado por la Fiscalía. El reciente anuncio se da luego de que diputados chilenos de la oposición anunciaran que presentarán una acusación constitucional contra Piñera que de prosperar puede llevar a su destitución o causarse una habilitación para ejercer cargos públicos.